¡Suscríbete al canal! Full perks, trampas, full perks y por fin, baterías activas y carbón Gente, no olviden suscribirse, dejar su like, pasar por el canal de Tony que estará en la descripción, los de mi canal Y los del canal de Tony, los nuevos que lleguen, pueden suscribirse al canal, dejar su like, compartirlo y comentar en la caja de los comentarios para que puedan participar ¡Suscríbete al canal!